Este día se llevó a cabo la primera reunión del primer viceministro de Seguridad, Carlos Franco Urzúa, junto a mandos de la Policía Nacional Civil, con los jefes de las Unidades de Especialidades de la Subdirección General de Operaciones y la Subdirección General de Investigación Criminal, para conocer los planes y objetivos de trabajo. Lo que ha venido trabajando el señor ministro aquí en el Salón Mayor, ustedes pues estuvieran en esta área, un área pues que para los que vinieron en diferentes oportunidades están viendo un cambio, un cambio que es el que estamos pidiendo acá a través de la instrucción del señor ministro, transformar a la Policía Nacional Civil en los cambios que en realidad nosotros tenemos que generar para crear ese ambiente y tener una mejor percepción y que la población al final nos vea con esos buenos ojos. Entre los objetivos se encuentran estrategias operativas en rutas principales, actividades contra el crimen organizado y pandillas, asimismo en fronteras y mercados, entre otros. La intención de la reunión de hoy es que a partir de hoy ustedes presentan ese plan a la Subdirección de Operaciones de las acciones que van a hacer y que generan resultados. En la próxima reunión de las Subdirecciones de Operaciones e Investigación Criminal deberán presentar los resultados para que las autoridades de la entidad puedan evaluar las acciones. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.